Anoche tuve un sueño sublime encantador Miraba yo a Jerusalén, el templo en su esplendor Oí cantar a niños un canto sin igual En tanto se escuchaba un gran tema angelical En tanto se escuchaba allí un tema angelical Jerusalén, Jerusalén Prorumpen vos triunfal Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey Mi sueño luego se cambió y una quietud reinó Cesaron las hosanas y el infantil clamor Tras misterioso manto el sol negó su luz La sombra de una cruz en el Calvario apareció Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció Jerusalén, Jerusalén Prorumpen vos triunfal Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey Un nuevo cuadro contemplé Prodigio fue sin sin par Y vi la ciudad santa junto al divino mar Dios la alumbraba con su luz Las calles de oro vi Y quien deseaba en ella entrar Cabida ya va allí Estrellas, luna y astro rey Perdieron su fulgor Al descender Jerusalén La nueva en su esplendor Al descender Jerusalén La nueva en su esplendor Jerusalén 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 Prorumpen vos triunfal Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey Hosanna en las alturas Hosanna al Señor tu Rey Aleluya Amén A Dios sea la gloria Padre bendice a nuestras autoridades Padre bendice a nuestras autoridades Oramos Señor Por nuestro presidente Juan Carlos Varela Por su equipo de gobierno Su gabinete Por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Por los honorables diputados Por su presidente El honorable de León Oramos por este momento Oramos por este momento Oramos por este momento en que la nación mira su futuro Y ve nubes En lugar de esperanza Tú eres el único que cambia el lamento en baile Y el que puede dictaminar nuevos días para la nación Saca luz o Dios lo que haya que sacar Limpia lo que haya que limpiar Establece lo que haya que establecer Y manipula